Enormes, en zonas de alta plusvalía y muchas veces inútiles. Así son las oficinas de representación de los estados de la República en la Ciudad de México. En una era en la que la comunicación es barata y enviar un correo electrónico es prácticamente gratis, el uso de estas embajadas estatales queda en entredicho. Las Lomas de Chapultepec, Polanco, Ansures, Roma, Condesa, La Juárez, Del Valle y el Centro Histórico albergan las mansiones que sirven como oficinas de representación de los estados en la capital del país. De las 31 que hubo alguna vez, hoy 8 han dejado de operar porque no eran funcionales y significaban un gasto innecesario. Aunque la mayoría no paga renta, no son baratas. Entre las 26 que operaban en 2016, sumaron un desembolso de 150 millones de pesos, según datos que el financiero Bloomberg obtuvo vía transparencia. La más cara fue la de Aguascalientes, con casi 18 millones de pesos. En segundo lugar, Campeche con 16 millones y en tercero, Michoacán, con 15 millones de pesos. La representación de Quintana Roo tiene nueve años sin expedir actas de defunción o nacimiento. Sirve como enlace entre el gobierno quintanarroense y el federal, así como con las embajadas y consulados. En teoría, la promoción turística, cultural y económica del estado son sus prioridades. Su titular, Alejandro Esiquio, una especie de embajador quintanarroense en la Ciudad de México, describe sus actividades como ir a la casa de inversiones. Las puertas han estado abiertas, no para una actividad, sino para desarrollar múltiples actividades. Aquí no es solamente que yo esté en esta oficina, sino también yo tengo que ir en busca de oportunidades, tengo que ir a asistir a invitaciones que se me hacen, no solamente de embajadas, no solamente de cámaras, no solamente de actividades culturales, sino también mi presencia es importante en el estado de Quintana Roo, para que también ellos tengan una visión de las oportunidades que se pueden llevar a cabo en la capital del país. En varios recorridos que el financiero Bloomberg realizó por las representaciones, encontró muy pocas que operan como prometen. Algunas están cerradas en horas laborales y hay representaciones que ni siquiera tienen titulares como las de Tamaulipas y Oaxaca. Chiapas, Nayarit, Colima, Morelos y Puebla cerraron sus oficinas para ahorrar. Para reducir costos, Colima decidió mantener a su representante con un sueldo de 40 mil pesos mensuales, pero sin oficina. A partir del 2017, Hidalgo y Veracruz también bajaron la cortina esperando un ahorro de unos 8 millones de pesos y ahora los trámites se podrán hacer por Internet. ¿Cuáles fueron las razones de que dejara de operar esta representación? Pues que, entre otras, la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo, precisamente la capital, estamos a una hora de cercanía para poder realizar cualquier tipo de gestión o trámite. Ese fue un tema. El otro que ya era un gasto que no iba a acorde a las necesidades de un gobierno más moderno y esa fue la razón por qué se decidió cerrar esta área de representación. En la era del Internet, donde la tecnología ha servido para eliminar la burocracia y las filas, queda la duda si las representaciones de los Estados son funcionales o simples elefantes blancos. Lo cierto es que algunos de sus titulares reciben salarios nada despreciables por una labor que se podría resolver con una simple llamada telefónica. En tiempos de austeridad, con los gobiernos estatales buscando recortar gastos, queda la pregunta si deberían de seguir manteniendo mansiones como esta, la del gobierno del Estado de México aquí en Lomas de Virreyes, a poco más de una hora en coche del Palacio de Gobierno en Toluca. Con imágenes de Fernando Dávila, Rodrigo Díaz y Alfredo Mancera, para el financiero Bloomberg, Neldi San Martín.